... ...homenaje del Ejército a Cervantes. Estas celebraciones, organizadas por la Inspección General del Ejército... ...se unen a las múltiples iniciativas y actos... ...que el Cuartel General del Ejército de Tierra... ...está realizando por toda España. Con motivo del cuarto centenario del fallecimiento... ...del ilustre insigne escritor Miguel de Cervantes... ...soldado de infantería embarcado en la batalla de Lepanto... ...se van a llevar a cabo diversas actividades... ...aquí precisamente en la Inspección General del Ejército... ...entre ellas quisiera destacar hoy el acto... ...homenaje que realiza toda la unidad... ...y también quisiera resaltar que el día 5 de mayo... ...se llevará a cabo un concierto... ...homenaje a la figura del ilustre escritor. De esta forma, el Ejército se suma a la celebración... ...de los 400 años... ...de la muerte del autor más universal... ...de las letras españolas.